¡Suscríbete al canal! Apoyando a lo lejos. En pantalla gigante, en pantalla gigante. Lindas imágenes, lindas imágenes de lo que se está viviendo. Una final donde hay dos equipos de guayaquitos, equipos de guayas luchando por un campeonato, por una copa. Señores, ahí están las imágenes del estadio George Capwell. Señores, cuando LMLX está celebrando un gol. Pero en todo caso, nosotros vamos a continuar, vamos a jugar. ¿Qué cosa, señor La Voz? Lo que usted quiera, señor La Voz, diga. Lo que se viene a continuación es cazadores. La noche va a empezar y estamos...